Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros Y bueno, estamos aquí con el cazador otra vez No sé si quedarme compañero o no Lanzagujas me lo voy a quedar, va muy bien para limpiar casi cualquiera de sus esbirros Voy a cambiar, aunque compañero va bien, pero quiero mis esbirros baratos con los que jugar Vale, Tejerrez, genial Además se pilla el bofete del lanzagujas Puede, si me saca una Vermis puede que me rente tirar marca Vale, nada Pues, si saca el típico científico, tiraré de lanzagujas Vale, a ver si saca algún esbirro que pueda jugar ¡Wow! ¡Qué en alto! Magnífica la trepadora Dios valúe, chaval De hecho el que haya tirado de bolita me hace pensar que sea un escarcha Y yo a los escarchas les jodo pero bien Los mazos escarchas va... Vale, científico El problema es que sea un... Un reflejo Estamos con... Yo estoy convencido de que es un escarcha Aún así Me rentaría sacar científicos Vamos a ver si es barrera Mierda Me la voy a jugar a que sea un bloque Bien Es que lo que digo, mira Era muy probable que fuese escarcha simplemente porque había tirado de bolita la tajerred Así de simple Turno 4, Krinalta es muy importante Turno 5 quiero decir Buah, turno 5 y 6 La hostia Los hechizos los quiero utilizar al final cuando me haya congelado los espirros y demás Para quitarle valor a su... A su bloque... A su barrera de hielo He hecho mal, tenía que haber atacado primero con espirros para quitarle la armadura Porque ahora le estoy a... Le estoy favoreciendo que juegue el Sanabot Ahora, por ejemplo, si no tiene nada mejor que jugar puede que le rentase Sanabot Por esos 3 Pero si los Krinalta va a ser un dolor de cabeza ¡Anda! Es de estos mazos de esas... De... Estos raros de cojones Vale, pues Krinaltita Que es demasiado bueno para este mundo Vale, es de estos controleros Es posible entonces que esto sea un duplicar Aunque bueno, hemos visto que era una barrera de hielo Entonces no es tan seguro que sea duplicar A ver si juega a un espirro de mierda y le tiramos a matar O a polimorfia Eso no me ha gustado Muy feo ese gesto, eh Vale, pues ya me está casi obligando a que le ataque Voy a volver a sacar a Krinalta Duplicar, supongo que saltará Pues no, no es duplicar ¿Qué cosa más rara? Parece una escarcha pero lleva un elustador de lodo ¿Escarchas con el durastador de lodo? Sería jodidamente raro Tauri-san Sigue pudiendo ser escarcha No sé si gastar el matar o no Creo que debo ir face, gente ¡Ah! La marca Madre mía, estoy ciego Lo que no sé si gastan los perros Tres y tres, seis No voy a gastar el científico Aparte no robo la otra congelante Lo único es que este tiene tres de daño Pero bueno, me da un poquito de pena Buah, cuatro de daño Estoy por tirar, chucho Porque dudo mucho que le saque más valor en toda la partida Pues sí, voy a ir Voy a ir con chucho Espera, no Si tiro científico y este Tenemos que... Sí, voy a tirar chucho Porque estos son cuatro daños, ¿sabes? Sigue pudiéndomelo matar con bolita Con el Krinalta no le renta tanto el fogonazo Intelecto Yo apuesto a que es un escarcha Que simplemente lleva un eructador de lodo Sería jodidamente raro Hazlo, hazlo Bien, ya no robo la congelante ¡Guau! ¿Qué coño de mazo lleva este tío? Vale, siga... Sigue... Espera, espera Tres y tres, seis, siete, ocho Nueve, diez Nada, no tengo letal todavía El matar no me renta jugarlo aún Tengo la congelante Con lo cual paso Y voy a tirar de habilidad Más que sacar el científico Realmente no me pone la trampita Prefiero ya el daño directo Para el próximo turno Intentar ya darle letal O romperle el bloque de hielo En su caso Aparte Vale que el cazador de fiena No es que sea el mejorcito Para la trampa congelante Pero bueno Así ya puedo jugar La segunda trampa congelante Alex Tengo otra trampa para Alex Tampoco se sanaría demasiado ¡Oh! Shit Doble no Mierda Doble Bueno, le sigo dando letal Que es lo importante ¡Cabrón! ¡Qué mierda de mazo es este! Se habrá puesto de moda Porque antes... ¡Oh! Doble matar Son seis Once Bien Tengo letal justo El problema es que esta se va a curar Se va a curar luego A ver El problema es que le va a curar luego Y... Y no voy a tener forma de rematarle Porque se va a seguir sanando Le tengo que matar Para que no siga curándose ¡Qué basura! ¡Qué basura más grande! Me está ganando muchísimo tiempo Tío La doble oveja Me cago en su vida Tío Y el cazador de fiera Alcrin alta ¡Guau! 6-7-8 Malabarista En el próximo turno le mato Bueno, le quito el bloque Esto ya va a ser cuenta atrás Lo importante es que no se pueda sanar Como se sane, pierdo Y esta partida ha ido bastante face Creo que en ese sentido no... No la he cagado Silvana Madre mía Sobreviviré de varios turnos Espero que la bolita vaya El malabarista Tenía Arco Seguramente tenga barrera de hielo Con lo cual el arco no me renta Son 3 3 Y habilidad Y recemos Porque no tenga un sanabot O la iluminadora Vale, ha movido esta muy rápido Seguramente sea sanabot Fuck Venga, ríndete 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 No 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 Que angustia Puto Mago control Tío Que mierda era eso Con Ragnaros El cazador de fiera Es lo que me ha dolido Más en el alma De todo Venga Smorg Yo cazo solo ¡Hala! No era una barrera Aún así he muerto, ¿no? En cuanto tenga dos daños En cuanto tenga dos daños Muero Va a ver si lo consigue la carta Buah Ahora ya sí que sí El provocar ese Un cazador control Venga ya Un mago control Madre mía Tiene que hablar Tiene que hablar Nada, tío Esto Estoy destinado a quedarme En rango 1 Qué mazo Más jodidamente Raro Un mago control Carros Bueno, si es control Genial Si es Patrón Ahí, ahí Tirando pa' más Prefiero el birro Más pequeño Buah He robado la trampa Eso no me gusta Malabarista Bueno, aún así Con trepadora Es muy difícil Hacer el combo Con sus birros Tan pequeños Voy a tirar El científico Más presión Pondría ya la trampita Y sobre todo Porque no hago combo Con la trepadora Ahí la llaga Segundo científico Apesta control No sé si intenta Es que un 50% Me la voy a jugar Sinceramente Sí Que sale en la calavera Porque apesta control Es por lo que Eso lo he matado Entonces la congelante Le puede destrozar mucho Creo que va a sacar Trituradora En lugar de lo hacer Porque aparte De que la habilidad Tampoco es que salga muy bien El tema del último aliento Me lo limpia Lo acepto Insensatos No aprovecho bien la curva Pero Saco más balúe Oh, venga Un 1-1 En serio Bueno, tengo la congelante Para que este No se cede Otro torbellino Me destruye Va a tirar Otro torbellino Embate Toda punta Que es un control Últimamente llevan Embate Los Qué tipo de mazos Vale Estos dos Estaría bien Voy a hacerlo Face Face Y no es plan Face Yolo Sino porque tengo la congelante Tengo esto Este ha recibido un bufete Hay cositas Por las cuales jugarlo Problema torbellino Ejecutar a Leok Bate Vale Armadura Ahí Dame una carga Sí señor Sí señor Embate ¿No? Segundo embate Ya Bueno Pound 1-1 Tampoco es muy grave Tenemos Loacep Habilidad Y Smoke Ese loacep No tiene manera De quitarme Eficientemente Este turno Tengo Trampa Para el Esbirro que juegue El problema mayor Sería un Eruptador de lodo Eso me Le emitiría Oh shit Lo puedo volver a jugar El próximo turno Para otros 5 de armadura Más arcos Aún así Creo que debo jugar La trampa congelante Porque es que Si no me quedo sin Esbirro Si voy a controlárselo Me voy a arriesgar Muchísimo A que tenga Un Harrison Jones Pero Debo arriesgarme Porque si no Estoy bastante jodido El matarlo Congelante Es decir Ataca BQS Y la vuelve a sacar Por 6 de mana Y otro 5 de vida Pero bueno Se lo vuelvo a quitar Otra vez con lo hace Tiene que ejecutar Vale No puede sacar al menos Hostia Como dice 3 4 5 Un perro Perro Y gano Dejerez No sé No sé si tirarle El matar A este Porque al fin y al cabo Se va a pillar 5 de armadura En el próximo turno 5 6 7 8 9 Esos 5 Es que se queda Uno de letal Que puta rabia En fin Debo hacerlo Joga 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 Estoy pensando que a lo mejor no estaba tan claro Que tenía que tirar el matar a la otra Porque ahora él tiene para jugar A la estraza aparte de Y no podía jugar la otra Shit Maestro de canes Muy bueno Smork Si no pone provocar Ni mierda, a ver no, son 9 10, 11 Nada, otra vez a 1 Otra vez a 1 me voy a quedar Armadura, a 2 ya Y bueno, tengo varias cartitas Con las que podría hacer un top A 3 Tengo un disparo presuroso Dámelo Venga, hombre 9, 10, 11 ¿Ves como no sé jugar cazador, gente? Vaya mierda No sé jugar cazador Y me da una rabia Porque es un mazo con un potencial enorme Y por cierto Yo conteo a este mazo Para que veáis lo mal que juego cazador El matar ese Como no pillé los krinaltes Estoy bien jodido Mis condiciones de victoria caen Bien, gracias No sé si ir cabeza por el tema de Harrison Yo creo que me renta aún así guardármela Para tener esa versatilidad No me acuerdo Que he estado un pijo de vida En fin Atascado me hallo Le he ganado el que le hago counter, tío Eso me preocupa mucho Porque significa que no No entiendo el mazo No entiendo el mazo No lo juego bien El matar probablemente ese Debería haber ido a cabeza O no usarlo Sencillamente Tenía el tejerret Para ese Para rematar Pero es que entonces No hubiese usado a la estraza O sí No sé No sé, no sé Porque en el siguiente turn No tenía 15 de vida Yo no tenía nada manera De matarle Entonces se habría puesto Los 5 de armadura Otra vez Vale, tengo buena curva Turno 2 Turno 3 Versatilidad con el maestro de canes Turno 4 Me lo voy a quedar todo Antes de empezar a robar Cosas que no me interesan Renuncio al turno 1 Pero bueno Solo tengo trepador Solo tengo el tejerret Cosa que va Que slam No sé 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 Bien Mamhe Vale, tengo el arco Para matar lo que me saque Y sigo teniendo el buffo del maestro de canes Vale Eso es demasiado peligroso Creo que voy a tirar arco Disparo es que no me termina de convencer Teniendo el arco Voy a tirar de arco Ok, en el próximo turno aprovecho todo el maná No importa, tiro científico Tiro trepadora Tengo científico y luego turno 4 trepadora Pero es que este se me da todo el maná Este ahora tengo otro golpe por si lo necesito Si vuelve a sacar otro meca distorsionador O saca un chaga chaga Un traganieve Chaga 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 Fuck it, fuck Yo les enseñaré Les enseñaré a todos Prefiero científico Le puedo congelar una trituradora para el próximo turno Un esbirro bien tocho Aparte él todavía no sabe si soy face o no Qué tipo de hunter soy Porque perfectamente podría haber utilizado ese arma para controlar Porque el face incluso a veces le renta también en controlar algunas cositas Face is the place Buah, todo a cabeza Di que sí Puedo tirarte el herredo y matar La pregunta es renta También puedo tirar disparo presuroso Vale, sí Me gusta más esta jugada Porque aparte ya tengo la trampita con el arma Traga Carga para el arma Tengo el maestro de canes para el tejerred Y la trepadora O sea, no me mola tanto Le pondré maestro de canes a la tripadura Tengo doctor boom pronto Esperemos que no tenga mago Vale, bien Supongo que irá a cabeza Sí Chuchos Dos chuchitos A ver lo que sale de aquí Depende Maexna Por cierto, ¿por qué he atacado aquí? Eso no me ha gustado nada Feeling mal Feeling mal jugado ahí Tenía que ver Bueno, es que sí, algo así No sé si jugar maexna o no Chuchos Puedo también tirar un matar Pero es que el matar ahí Tituladora maexna Me la estoy jugando, ¿eh? Tengo muchas cositas para fases finales Vamos a jugar más seguro Vale, genial Tengo tochazo Con lo cual voy a asegurarme de sobrevivir ahora Aún así Con su Con su Antonidas Y su Doctor Lopez Tengo problemas Pero claro, son cartas muy específicas Es bastante Poco probable Aún así sigo teniendo el colega este El arma Próximo turno Doctor Boom Seguro Vale Le voy a limpiar todo Vermis Vale Lo que voy a hacer va a ser limpiarle Con esto Oh, chuchos Es que son cuatro chuchos, ¿eh? Mucho value Y trituladora Venga, va Cuatro chuchos es demasiado Como para despreciarlo Entonces tenemos Los cuatro aquí Pego este aquí Este acá Y vale, sí Bien Ya le deja sin recursos prácticamente Chuchoso Chuchoso Puedo tirar estas dos, ma extra me viene bien Por si me saca un tochazo, tiro arma Para limpiar esto y llevo más daño a cabeza Voy a hacer eso ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Oh, qué bueno! Smorg, tengo varias armas Voy a hacer el cabeza Se ha rendido, ¿no? ¡Bien! Venga, poco a poco Me tengo que hacer con este mazo Que es muy fuerte y va muy bien ahora mismo Porque sus mayores counters No se juegan Valira No sé A ver, he leído en sitios Donde se supone que mi mazo es malo Contra el suyo Borrazo me jode bastante, por ejemplo Pero yo creo que los cazadores Por lo general, a los picaros le hacen bastante pupita Vale, al menos tengo ya Dos y tres, eso está bien Mis chuchos no sirven Para nada contra esta clase Apenas acumula el birro Solo se ha acumulado el birro con la profesora Que eso ya sería un síntoma De que las cosas van mal Vale, jugador Se me ha ido Se me ha desconfigurado por completo Trepadora o científico Voy a jugar científico Por el tema de que vayan saliendo los secretos No quiero robarlos Si no, la trepadora sería más sólida Porque este muere con las monedas Y agente del IV-7 Muere con puñalada Aunque bueno, si mueres con el agente Se come la congelante Lo cual seguiría estando bien Y se come una puñalada Pues si me sale Leoc Leoc Bufar Nada Vale, perfecto No asalta No Odio robar las trampas Vale Face Face is the place Face is the place Jugaré ahora trepadora Malabarista, ¿no? No me la quiero jugar un ataque en área Tirar de habilidad está bien Sobre todo cuando tienes ventaja Eviscerado No sé bien qué hacer, gente Malabarista todavía no me convence Voy a sacar estos dos Oh, tiro de habilidad Mejor científico, ¿eh? Así además si tiene ataque en área Se lo presiono un poco a que lo utilice Si tiene veneno y aluvión Le presiono bastante a que lo huagaste ya No pierdo el balúe de científico Porque solo llevo dos secretos Yo no lo tengo en mano Oh, genial, Draco Vale Eh... Jugaré... Moné... Trampa, seguramente O cómo lo hago Ah, abanico Cerdaco Cerdazo A ver qué robo Un Loa Fett sería la hostia Contra Pícaro le jodo vivo Vale Tú no, siete Bueno Es more Aparte tengo una congelante Si es que... Cuanto antes se apliquen las congelantes Mejor El problema es que el poder con hechizo Sigue ahí Poder con hechizo sigue vigente Pero eso La carrera del daño No voy mal A la idea Y después con hechizo Efectivamente Un coste siete Chaman Ah, no El UB7 Sí, Chaman Vale Me jode bastante la trampa congelante Ese Chaman Clarividente Debería jugarla aún así ¿O no? Sí Porque si empieza con los aceites Y con millones de mierdas El problema es que si no tiene hechizo Le voy a provocar que pueda Si no tiene nada que jugar Le voy a hacer hasta el favorito Miremoslo así Son en vez de tres daños que como yo Son tres de salud para él Se puede también interpretar de esa forma Buah, chaval Cuánta sanación Menos mal que tengo aquí tochazo Pero vamos Es Mork Es Mork Ya os digo La gran mayoría de gente dice que el pícaro Contea el cazador Pero es que eso también Tiene sus cartitas de sanar Me han destruido Y sacar arma O Khan Yo prefiero Khan Es que tiene casi toda la vida Y yo ya me estoy sin cartas casi Eso sí Estos son días Eso es lo bueno Le puedo meter un susto Bastante importante Khan del núcleo es bastante malo Madre mía Si fuese un 5-9 Sería diametralmente opuesto Sería bastante, bastante bueno Venga, dame una alegría Mata algo El peor objetivo Que podría haber ido 3-6 Voy a limpiar porque 50% 50% 25 en total Paso Venga, mata Mata algo Lo que sea La cabeza no Por Dios Vale Suficiente Bueno, en realidad Vale Creo que voy a tirar Los dos Matar Smork Smork Vale Porque si quiero ganar Esa es mi única posibilidad Gasto ya todo el maná Por si luego robo el disparo presuroso O alguna cosa así Bestias con cargar el rinocirote de Tundra Solo Que más bestia hay así Que me ayude a hacer face Jabalí Jabalí con un piedreo Podría haberme guardado un matar En realidad No, yo creo que si Gastar un matar Ya él habría jugado En torno al segundo matar Con lo cual habría jugado Defensivo No es para que Para que él se arriesgase Un poco A ir ofensivo A ir ofensivo O no Me sorprendería Que no tenga para hacer Los combos Se le está yendo Mucho tiempo A ver la bestia Krin alta Dios, que bueno El problema es este Que ahora Puedo tragar mucho daño Los próximos turnos Doble Krin alta LOL Si sobrevivo a este turno Casi seguro vano Si no sobrevivo Bueno, tampoco tiene por qué Me tira una visceral Y una aluvión de acero Dos turnos En dos turnos Gano 100% seguro Dudo mucho que tenga Más sanaciones Y estoy pensando La trampa congelante Del chaman claridente Me habría salido mal Porque Se ha vuelto a poder sanar Y esos tres serían claves Pero no Tenía el sanabot Hubiese sido muchísimo peor Que se hubiese comido El sanabot Esa es la trampa Extra la nieve Vale, solo tengo el disparo presuroso Y los perros Tengo dos perros Tengo dos perros, eh Venga, perro Disparo presuroso Por Dios Vamos, perros 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 Vamos aquí por hoy Hasta otra Tengo un par de los perros